Saludos, muchos pero muchos de ustedes me han preguntado sobre qué pasó con Manako, ¿Por qué no ha aparecido en el manga? ¿Qué fue de ella? ¿Será mascota de Saitama al igual que Black Sperm y Robert? ¿O seguirá con Flash y Flash? Sin dudas es muy curioso como personajes como Black Sperm o Natural Water, a pesar que en el mismo manga parecían haber sido eliminados por completo, Murata los reincorpora en la serie con el fin de seguir la historia original de One, pero se olvidó de Manako, lo cual tiene mucho sentido desde el punto de vista si es que el manga quiere seguir fiel al webcomic, ya que en este monaca no existe o mejor dicho no la hemos visto participar como ya lo ha hecho en el manga. En el webcomic no existe la relación de Manako con Saitama y Flash y Flash, por lo que su continuidad en la historia generará muchos cambios en el mundo de One Push Man original de One, entonces es muy probable que aún tanto One como Murata no hayan establecido cuál será el destino de este personaje en el futuro del manga, o si One la piensa incorporar en el futuro de su webcomic. Pero ahora sumergiéndonos un poco en la misma historia, recordemos que la última vez que vimos a Manako fue cuando cayó al suelo debido a los efectos de radiación del Garou cósmico, junto con todos los héroes que estaban allí presentes. Luego que Saitama el futuro salva al mundo con ese golpe que le quitó el poder de Dios a Garou cósmico, Manako no se le volvió a ver en escena, pero ¿por qué? La respuesta podría ser que su desaparición fue causada por un héroe, ya que Manako a pesar de su apariencia y comportamiento inofensivo, sigue siendo un kaijin, un entre comillas enemigo de los héroes, por ello Sweet Mask estuvo interesado en ella, así que podría darse dos opciones, la primera es que haya sido llevada a los cuarteles de los héroes por órdenes de estos mismos, esto con el fin de ser interrogada y descifrar los secretos de la asociación de monstruos. Aunque se me hace muy poco realista esta posibilidad, ya que tanto Saitama como Flash y Flash podrían haber interferido en su captura, así que se me hace más acertado pensar que este héroe veloz al ver que ella podría estar en peligro estando rodeada de tantos héroes, se la haya llevado a algún lugar seguro gracias a su velocidad, lo que también nos ayudaría a imaginar cuál sería su futuro en la historia, como la nueva mascota o mejor dicho la nueva amiga de Flash y Flash. Sabemos que quizás Saitama estará saturada por sus dos nuevos compañeros Black Spern y Robert, así que no creo que pongan a Manako a vivir con ellos en su pequeño apartamento. Lo mejor es que ella viva junto con Flash y Flash, de esta manera ella no interferirá tanto con la historia original y de esta forma generar menos cambios. Ahora desde luego está la posibilidad que ella misma haya decidido escapar, ya que se sentía amenazada por los demás héroes. Quizás aparezca en un futuro de la serie nuevamente para cruzarse en el camino de Saitama o Flash y Flash, pero pues sea cual sea su regreso en la serie es necesaria, ya que jugó un papel importante en esa pequeña aventura junto con Saitama y Flash y Flash, además que podría ser una ficha clave junto con Robert y Black Spern para entablar en un futuro algún tipo de alianza entre héroes y monstruos, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.